Por segunda vez, el Papa Francisco se reunió con el Premio Nobel Argentino, Adolfo Pérez Esquivel, pero en esta ocasión también acudió a la reunión el líder de la tribu étnica, Cum. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Un gusto. Un gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien. El líder de la tribu étnica, Félix Díaz, asistió a la reunión con su esposa. El principal objetivo era hablar sobre las violaciones de derechos humanos que sufren las comunidades indígenas en Argentina y en otros países latinoamericanos. Pérez Esquivel ganó el Premio Nobel de la Paz en 1980 por su compromiso por la paz y la defensa de los derechos humanos. Durante la reunión con el Papa manifestó su preocupación por los derechos de las comunidades indígenas, sobre todo en lo que afecta a sus territorios y a su patrimonio cultural. Seguimos, sí, y desde ya vamos a trabajar y colaborar en todo lo posible. Tras recibir la bendición del Papa, Amanda Asijac le invitó a participar en un evento organizado por la tribu. Nosotros vamos a marchar en septiembre. Este colectivo no es desconocido para el Papa. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, se reunió con los representantes de los colectivos indígenas. De hecho, el sacerdote Francisco Nazar, que trabaja como vicario de las poblaciones indígenas en Formosa, es amigo del Papa desde hace mucho tiempo.